El inmigrante guatemalteco Virgilio Aguilar Méndez, de 19 años, será liberado tras ocho meses de prisión luego de que los cargos en su contra fueran desestimados este viernes por la oficina del fiscal estatal del séptimo distrito de Florida. Aguilar fue arrestado a finales de mayo de 2023, acusado de la muerte natural de un policía que lo había detenido. Actualmente bajo custodia federal y enfrentando una orden de deportación, Aguilar aún espera ser liberado definitivamente. Estamos en estos momentos luchando y tratando de sacarlo inmediatamente y realmente esperamos que él sale pronto. Aguilar, quien es de origen indígena, habla el idioma mayamam, fue detenido afuera de un hotel en San Agustín, Florida, acusado de homicidio involuntario agravado y resistencia al arresto. El caso atrajo la atención pública en enero de este año, generando indignación por la violencia del arresto y los cargos imputados. La Fiscalía Estatal explicó en un comunicado que el reciente testimonio pericial sobre la incapacidad del acusado para comprender el idioma inglés, su origen cultural y las preocupaciones sobre su capacidad intelectual llevó a la desestimación de los cargos. Aguilar permaneció ocho meses en prisión desde su arresto en mayo de 2023, tras el cual el sargento Michael Paul Komenich del Departamento del Sheriff del Condado, Sam Johnson, sufrió un ataque al corazón y falleció. Los cargos fueron considerados descarados por el abogado de Aguilar, mientras que un reporte forense calificó la muerte del sargento como natural. El caso de Aguilar se volvió viral en redes sociales a finales de diciembre, especialmente en TikTok, donde activistas, influencers y hasta bandas musicales pidieron apoyo para el joven. Su arresto se dio en medio de atenciones relacionadas con la Ley Anti-Inmigrantes SB 1718 en Florida, considerada una de las más severas del país por organizaciones de derechos humanos.